¡Jajaja! ¡Está resbalosísimo! Si no estuviera resbaloso, sí lo hacíamos. Pues tal vez, pero está muy grande. Vale, dale. Espérate, ¡alto! ¡Alto! ¡Dale! ¡Dale! Voy atrás de ti. ¡Bien! ¡Está super! ¡Está bien resbaloso! ¡A esa sí puedes! ¡Voy! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Ale! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Voy! ¡Quítate! ¡Muy bien! 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 ¡Qué bueno es tú!